La Universidad de Colima representa un pilar que sostiene e impulsa el desarrollo de nuestra entidad. Sus profesores, investigadores y estudiantes trabajan en proyectos para la asesoría de empresas, fomento económico a nivel local e internacional, salud, vivienda, educación, desarrollo tecnológico y científico, proyectos agrícolas y alimentarios. El presente y futuro social de Colima no se concibe sin su universidad, la institución educativa más importante de la entidad y un referente para el occidente de México. Tercer informe de labores, segundo periodo, maestro José Eduardo Hernández Nava, rector.